vaya entonces estamos aquí en el terreno de la tía morena y su hijo denis y venimos rapidito y rapidón decíamos nosotros porque el pozo ya va a estar en movimiento con la cañería de la casa y este entonces vinieron a lavarlo a lavar los los comunos de profundidad tendrá unos 20 15 3 metros es como tres metros tiene de profundidad 44 vaya y éste es artesanal esto es lo que pero de hecho si aquí hay agua podemos agarrar agua por ahí también pero aquí en todos lados hay agua está entubado como 5 pero está bien entubadito bien bien bonitos como cinco metros tiene el otro pozo también hay dos cosas hay así es cierto es que aquí en la bilingüe nace agua por donde quiera entonces miren vinieron a lavar a lavar el pozo otras personas verdad a lavar el pozo y david prestó su chica dora algo así me llama así es cierto que está aquí están los balcones de la ventana de los balcones y esta cosa aquí como que no le recomiendo una piscina cliente una fuente mejor una piscina la huerte el agua y la gente adentro no aguanta pero esta para que mamá hoy aquí hay una piscina vaya y porque ya está lista este volado cuánto mide es que si abarca bastante abarca bastante este volado como que fueran canguros y queda con el simulacro y queda con el simulacro cuando le en la deliria en la entrada el ceibillo es que así es cuando no están en lugares extraños es malcito ajá cuando están en lugar de que de ahí ahí sacan la bravura el pecho pero no yo nunca he peleado en la vida no ninguno ha peleado en Mauri nunca los peleadores mire Dina mire donde están ajá en la cárcel ajá en el hospital y en el panteón ajá ahí están los peleadores mejor el dicho es aquí corrió que aquí murió va muchachos vos peleonero no va tampoco y este tipo este es nuevo el es hermano de la norma sí también el otro de abajo es hermano de la norma ajá ajá vamos a ver no yo no conocía ningún ningún hermano de la norma yo vamos a ver el hermano de la norma ah el muchacho este ajá 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 le va a oír la norma en el video ajá ajá no y le ponen queja le ponen queja porque usted es el cuñado ajá 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 vuestra ajá 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 trata de separar ahora vamos a ver la casa el benjamín quien es el benjamín el chiquitín el chiquito el último vaya entonces vamos a ver aquí por acá bueno me voy por allá vamos a ver cómo va el material primero ya voy con mauriz aquí este hipote porque es muy feo y que está para mí me pueden robar por lo que está diciendo eso vaya miren entonces aquí va que vaya entonces así va toda la construcción de la tía todos estos muchachones ya el pozo está lavado ahorita vamos para adentro vamos a ver adentro como va aquí le va a estar haciendo jardín ver así qué bonito ya que ya lleva la como se llama la 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 ya lleva las hiladas las columnas a los corredores a la gracia de las casas de campo la gracia de los corredores es cierto a los corredores amaqueros si eso cabalito ahorita vamos a entrar hacia la casa de la tía unos 30 40 palos de coco sombrado si hay bastante así que este va a ser el segundo corredor ahorita vamos a entrar a la casa donde va a ser el desayunador de aquí de aquí mira como más bueno vamos a ver cuidar no caiga un bloque en la cabeza así mira ya vaya aquí solo faltan los acabados aparte se diga que me aparto aquí hay un país porque afuera vaya corte pausa bueno vaya entonces vaya está bueno es de que se elimine y y cuando sale ya sale con otras ropas vaya vaya entonces por aquí tía por aquí mire ya está llena la ya está llena la pilita está con agua así porque pues lo han lavado lo han lavado y la pila no la lavaron pero aquí está mire de estas mangueras deberíamos de comprar nosotros mira maurio en freón venden ve de esta ya están las que riegan bien bonito vaya entonces esto va caminando bien fuerte maurio esta construcción de jocote hoy mire cuánto lugar hay aquí para poner carro parqueo al morir parqueo ajá hay de todo esto es una gran una gran como se llama una gran un grandísimo terreno y todos estos constructores trabajan mire cómo mira la casa desde aquí bien grandota gente ya está ya casi ahí va apenas lleva dos semanas llevan vea que le empezaron dos semanas yo siento que yo siento que sí y hoy empiezas la tercera porque hoy empiezas la tercera ajá en esta semana es el sábado cuando llegue el sábado es tercera semana pero ahorita es es el mango de de andamos buscando el mango de de alcanfor o ciruela así le llamas vos ciruela ya no hay como nombre si hay lo que pasa es que vamos al amarillo allá ahorita vamos en busca de los palitos de los palitos allá hay mango vea allá hay mango en ese pero está alto verdad de los manguitos de alcanfor está el mango de oro también que está allá está mira de los grandes vea como hay bastante pero están altos hasta allá ya no puede uno hasta allá ya no puede entonces tía ya venimos aquí a verle la la que ya si ya fue un hecho que está lavado el pozo ajá y es para que el conecte el constructor david ahí todas las conexiones para los baños lavables la ducha lavamanos y todo eso ya quede súper bien conectado allí gracias a dios ahí va su proyecto de remodelación de su casa muy bonito avance tras avance mira ya sigue todavía los palos de los mangos mira grandes mangotes por allí vamos a ver otro más arriba ahí están los mangotes vaya así que aquí andamos nosotros no nos vamos de aquí nos vamos a ver más ratito mi gente vea y aquí andamos en los terrenos de la tía morena en Aguilingo perteneciente a Son Sonate la tía es vecina de Son Sonate así cabalito no nos vamos a ver